Bueno, tú hija quieres que tú veas esa luna que está allá Dice que parece un sol de medianoche, no sé, pero la ve totalmente iluminada Oye, con esto veo mejor, con los dos lentes veo mejor Con los dos lentes veo mejor esta luna Ay, ay, ay Entonces ya está La veo bien redondita, sin ningún aro al alrededor Y con esta sola la veo como un halo, como un umbral ahí ¿Estás jugando con los nuevos lentes? No ¿Qué responde? Y con este otro lo veo como un halo Ya juega bien el halo, ya, el halo, junta el halo A la vez Es que si me pongo esto con los dos Ya, no, no, ya, 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 ya Veo normal, veo chévere Está toda redondita Ya, ya, ya Pero con estos lentes lo veo así, medio